Sea bienvenida gente querida, otro capítulo más de sección Valle por Valle, en este caso Coronel Olmedo, San Lucas, El Quebracho y no llegamos a tocar uno ahí, con toda la gente y la agarabía, en medio de la lluvia, grabamos con una sonrisa, empapados, pero alegrando el alma. Recuerden que ficción no es realidad y disfruten el vídeo. ¡Oh! ¡A esto le llama tormenta! ¡Esto no es nada para mí! Si ustedes ven a hacer maratones, así, a ver quién la tira más largo, a ver quién la tira más largo. ¡Manga! ¡A ver, hermano! Mirá lo que hace el miedo, ¿ah? Comprate un perro, ¡ah! Tenía miedo de ir a San Lucas a pegar, a ver quién la tira más largo, 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 a ver quién la tira más largo. Pingo ese, tomando cerveza, ahí, hermano. ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa con vos qué? Eh, estás su pingo ahí, tomando cerveza. ¿Qué es lo que te pasa? ¡Ah, plagura, hermano! ¡Lagura, que mierda ahí! No para hacer la vida, hermano. ¿Quién le queda una vaca? No. Ustedes son los perros. ¿No le están mirando ahí el tajo a la vaca? ¡Eh! ¡Sucio! ¿Qué quieren ver en la bota? ¡Tocale labores! ¡Se batean por eso, miserable! Ey, mirá lo que voy a hacer de algún par de años. Gracias a mí. Mejor puntero, pa. Pero no me vengás, culián. Sacate la cancha y nupi, culián. Esto lo van a hacer si este gobierno más. Mirá la plata que han gastado. ¿Qué te venés a hacer? ¿Qué sabés, culián? Si vos querés ir a un puesto, un cargo político. ¿Qué va a hacer para los chicos? ¿Qué me querés venir, culián? Mirá, han puesto parecen los puentes de Madison, culián. Va a ser cuero chapa, eh. Ya, es cuando te hagas. ¡Vení! Va a aparecer la ló. ¡Ah! ¡Bacho Sanloca! Un hombre bíblico. Seguramente todos van a la iglesia. Besan acá. Hermano. ¿No tienes que cocinar? ¿Vica? ¿Qué querés? ¿Cocinar? ¿Qué querés? ¿Por qué me envían a Virobolana? ¿También querés lavar los platos? Acá, pero tiene el santo del amanecido. ¿Sabés? Acá. Eso es todo. ¿Querés? ¿Querés una cuchara también? Déjate hinchar la bola. Yo ya estaba por ahí. Leeré una proverbia y apareció este pipero. ¡Aguien! 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 ¿Cómo está para estar con una guache pegando el pecho? Yo tuve los 7 años mejor de mi vida con ella. De un día para el otro me dejó poder creer. ¿Qué gracia de qué? La semana me mandó un mensaje. ¿La llamé? Digo. ¿Qué onda con vos? Otro comentó y me dijo. ¿Vos no me escuchás? Todas esas gilas. ¿Qué te dicen? No sé qué más me dijo porque no le presté atención. Yo vine muy elevadamente. Si bajamos en el tipo. A ver qué saben de la lluvia. Cómo cae la gota. ¿Saben cómo le cae la gota a su arma? En la puerta. ¿Qué es naciendo por acá? ¿Cómo te vayas a andar? Me estás buscando por todos lados. Decís que me amás. Decís que estás loca por mí. ¿Qué quieres ver a vos? Sucia. ¿Qué es lo que pasa? Me estás buscando a mí. Me estás buscando a mí. Pasa. ¿Qué quieres ver a vos? ¡Váganla! 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 Por lo menos ponen las bolitas. ¿Qué hacen acá? Todo limpito. Lo veo muy limpio ahí. Yo estaba ahí tirándome los charcos. Suedad. Todo ahí. Nada. Nada. ¡Váganla! Se durmió. Se durmió. Sácate microbios. ¡Váganla! 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 ¿Tu mamá salió? Sí. ¡Tu mamá sabe la cosa que se tragaba con la lengua. Esa sucia. Esa vieja renduda tragaba cada cosa. Tus ojos son como una lámpara de luz para el cuerpo, si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en la oscuridad. San Lucas 11.34, en tiempo de oscuridad esperemos que podamos ver la luz de la realidad, no castigue a sus amigos, a sus niños, a sus aliados, a las mujeres, sea cuidadoso y cuidado que no nos sigan bastardeando, porque el pueblo se puede levantar, basta con los boletes de luz, no nos caguen más, espero se vaya sufriendo, porque se vienen más barras como estas.